Buenas noches a todos, Shalom Aleichem, Maru Hashem, por este regalo ya hemos comenzado Hanukkah, les deseo feliz Hanukkah a todos, hasta me a Hanukkah, ¿sí? Maru Hashem, gracias por tomarse su tiempo para estar con su servidor esta noche, ¿sí? Vamos a hablar un tema muy interesante, ¿sí? Que a veces podemos tener estas preguntas, ¿sí? Purín, Hanukkah, ¿qué pasa con Purín? ¿Cuál es la diferencia de Hanukkah versus Purín? Hoy vamos a conocer un poquito sobre este tema, ¿sí? Y saludo a toda la comunidad a través de Facebook, ¿sí? Espero que estén pasando una maravillosa, ¿verdad? Este velada con sus hijos, viendo la Hanukkía, viendo la primera vela de Hanukkah, ¿sí? Recuerden, no comen mucho azúcar porque después le sube el azúcar y la inflación está muy cara, ¿sí? Entonces, cuídense mucho. Bueno, el requisito que vamos a hacer hoy, ¿sí? El Rabino Natamanase es, hay, ¿verdad? Una mujer le dice al hombre, le dice, le dice, quiero vestirme de blanco, ¿sí? Buenas noches, ¿sí? Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, y ella, y él le dice, no te preocupes, ya mismo te detienes, no me veas, se me, ha, me habló y se me fue el chiste. Ana me habló y se me fue el chiste. Bueno, lo que consigo es el chiste, el chiste que se va a dar hoy, ¿sí? Va a ser para Cagadurco, me cuida a mi hermano, ¿sí? Para Proteja, y también para Hortensia, que sale de viaje para Cagadurco, ¿sí? Y déjame ver dónde que está. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Ay, sí, sí que no, no sé dónde está ahora. Bueno, La verdad que aquí está. Aquí está. Amor, creo que es hora de dar el siguiente paso. Ok, ya le dice, amor, es hora de dar el siguiente paso. Quiero vestirme de blanco. Quiero vestirme de blanco. Mira, está bien, la próxima semana te inscribo en Karate. Ok, entonces él le dice, sí, mi amor, la próxima, la próxima semana te inscribo en Karate. Bueno, vamos, entonces, hijo. Sí, señor, los chistes, ¿verdad? Muy buenos para comenzar. Vamos entonces, antes del comienzo, vamos a encenderla. Como yo les cuento, estaba hablando a mis estudiantes. Yo realmente estoy lejos de mi familia, ¿sí? A pesar de que encendí la Januquía en la sinagoga, ¿sí? Quisiera, ya que ustedes son mis familias, ¿sí? Que están conmigo. Y quisiera, pues, encender la Januquía todos los días con ustedes, si me lo permiten, ¿sí? Vamos entonces, ¿sí? A encender primero la Shamash, ¿sí? Permítame un momento. Lo voy a decir en español. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos ha santificado con su presencia y nos ha ordenado encender la vela de Januquía, ¿sí? Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, quien hizo milagros a nuestro antepasado en aquellos días, en esta época. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión. Vamos entonces a poner, ¿sí? La Ménora acá encima. Entonces, vamos a el tema que les voy a llevar, ¿sí? Estaba buscando un tema, básicamente no encontraba el tema que quería llevar, inclusive no iba a llevar la clase, el Shibur, ¿sí? Cuando venía de camino, ¿sí? Cada brujo, pues, me dio el tema, ¿sí? Hanukkah versus Purí, ¿sí? ¿De qué trata? ¿Sí? Vamos a ver que primeramente, en tanto en Hanukkah y en Purí, hay algo muy importante que nos enseña. Vitajón. ¿Sí? Confianza. Confianza en Dios. ¿Sí? Para nosotros poder vencer nuestras batallas, necesitamos tener vitajón. ¿Sí? Si no, se nos puede realmente hacer muy difícil o tedioso, ¿sí? El camino. ¿Sí? El mandamiento de creer en Dios incluye la obligación de confiar en Dios. Es una obligación, ¿sí? No es una elección. ¿Por qué es una obligación? ¿Sí? Así como es una obligación mantener, ¿verdad? Tener vestidura, ¿verdad? Ropa. ¿Sí? También es una obligación creer en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios. ¿Sí? Porque Él es el que nos va a ayudar a transitar por la nación. ¿Sí? ¿Sí? Se lo necesitamos en todo. ¿Sí? Najménez explica que la relación entre dos conceptos de la siguiente manera. Primero, en el mandamiento de creer en Dios está implícito que uno debe creer en Dios justo. ¿Sí? Eso lo sabemos. ¿Sí? Que a veces, pues, no podemos entender por qué suceden cosas. ¿Sí? Que suceden cosas malas. Si Dios es justo, inclusive, a veces no podemos comprender si Dios, porque Dios me disciplina, ¿sí? O permite ciertas cosas en mi vida. ¿Sí? Bien, si Él es un Dios justo. ¿Sí? Segundo, un Dios justo no hace daño sin tener una razón. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo que hace a cada brujo, Él tiene una razón. ¿Sí? No la podemos comprender, pero hay una razón. Dios no hace nada sin ninguna razón. ¿Sí? E inclusive, envía unas advertencias o varias advertencias antes que suceda. Número tres. Por lo tanto, a menos que una persona tema que sus pecados puedan hacerlos vulnerables a sufrir algún daño, su creencia en Dios implica que Él confía en la protección de Dios. ¿Sí? Pero también necesitamos aprender a protegernos nosotros. ¿Sí? Si usted va caminando, ¿sí? Por un lugar donde sabe que es peligroso pasar, ¿sí? Entonces, uno necesita desviar el camino, ¿sí? No solamente decir, Dios me va a proteger y puedo pasar por aquí. ¿Sí? Claramente, si no hay ninguna otra opción, entonces es diferente. Pero si podemos, ¿sí? Aunque el camino sea un poquito más largo, por ejemplo, buscar el camino más largo, pero llegar seguro, ¿sí? ¿Sí? Eso también ayudarnos nosotros mismos, ¿sí? ¿Sí bien? Ahora bien, a excepción de los seres humanos que tenemos un libre vendrío, no hay nada, ¿sí? No hay nada en este mundo, ¿sí? Que esté fuera del control directo de Dios. ¿Sí? El libre vendrío que para personas piensan que es querer hacer lo que quieran, ¿sí? No es así. El libre vendrío es que nos permite saber elegir si deseo el bien, deseo el mal, si deseo la vida o deseo la muerte, si deseo la bendición o deseo la maldición. Eso es el libre al vendrío, ¿sí? Todo lo demás es de Dios, ¿sí? Entonces, si la persona hace cosas erróneas, eligió, ¿qué? La muerte eligió el mal y eligió la maldición, ¿sí? Pero si la persona hace cosas buenas, eligió la vida, eligió la bendición y eligió, ¿sí? Sí, el bien, ¿sí? Así que ni siquiera vemos que la fuerza del mar que hay en la naturaleza tienen permiso de atacar de forma independiente sin obtener primero permiso en Dios. ¿Sí? A diferencia, ¿sí?, de otras creencias, otras religiones, que piensan que Dios tiene un rival, Dios no tiene ningún rival, porque entonces estaríamos creando otro Dios. Y Dios es único, el Ja, ¿sí? Único, ¿sí? No hay otro Dios, ¿sí? Él controla todo y creó, ¿sí? Creó el mal para darle una libre elección. ¿Por qué? Porque a cada barujo uno desea que nadie le sirva, ¿sí?, o lo busque por obligación, sino porque tiene una libre elección de buscar, ¿sí? Claramente eso no le quita que él supervise a la persona, ¿sí?, e intente como un buen padre atraer al hijo, ¿sí? ¿Sí? Así que vemos que, por lo tanto, ningún mal puede sobrevenirle a alguien que esté bajo la protección de Dios. Pero para estar en esa protección de Dios, tenemos que, ¿sí?, aprender a disciplinarnos, ¿sí? Aprender a controlar ese nefesh, esa alma animal que devora, ¿sí?, esa mala inclinación, esos deseos, esos instintos, ¿sí? ¿Sí?, claramente todos los días, todos los días, a cada instante vamos a tener la libre elección de elegir aquí o elegir aquí, ¿sí?, una elección. Te invitan a un lugar y tú tienes la elección si quieres ir o no quieres ir, ¿sí?, 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 eso es lo importante, saber al elegir a dónde queremos ir, ¿sí?, ¿qué es lo que me conviene esto me conviene o no, ¿sí?, hay que estar muy atentos, ¿sí?, muy atentos, ¿sí?, de repente puede soplar el viento y hacernos retroceder, y de repente puede ser realmente seguir, ¿sí?, así que por el otro lado vemos que Nachmanides explica que esto no significa que todos los planes de la persona tienen asegurado un resultado positivo, ¿sí?, para estar seguros que obtengamos un resultado positivo, ¿sí?, primero debemos que estar seguros que lo que estamos proponiendo está alineando con la voluntad de Dios, ¿sí?, que lo que significa, necesitamos, ¿sí?, ¿sí?, no alejarla, y para atraer la Shejna, ¿sí?, tenemos que conducirnos completamente, inclusive vemos que Joseph estaba a punto de caer, alguien me preguntó por el nombre de la esposa de Kutifara, ¿están en mi brazo?, ¿sí?, Así es, hay que, no aparece directamente en la prensa. Esa es la prensa de la oración, en las expresiones del mitrazo. Muy bien, así que vemos que, vemos que yo sé, yo sé, pudo ser entendido si asumimos, por lo tanto el atrevido acto de yo sé, pudo ser entendido si asumimos que está alineada con el mandamiento de que confíe en Dios y haz el bien, ¿sí? Sabemos toda la historia de yo sé, ¿sí? Pero no es una historia lo que la toira nos quiere relatar, no quiere relatar lo que le pasó a Yosá a David, nos quiere enseñar, ¿sí? Nos quiere enseñar a cada uno de una forma única, porque no todo el mundo va a aprender eso, a cada uno de una forma única, ¿sí? Vemos que Yosé tenía vitajón de que Dios lo ayudaría a alcanzar lo que era aparentemente imposible. Vemos que Yosé ni se quejó. La toira no menciona nada de que se haya quejado, ni tanto la toira o la ni la carta de Cristo. No se quejó, ¿sí? Claramente, eso no significa que él no estaba herido, ¿sí? Que no tenía dolor, que no podía entender por qué sus hermanos lo habían, por así decir, traicionado, ¿sí? Por qué los hermanos lo alejaron de su padre, ¿sí? Por qué no la escucharon cuando necesitaba realmente misericordia, ¿sí? Claramente, esto lo vemos que lo entendió después, ¿sí? Pero él sabía que todo lo que le estaba ocurriendo era un propósito de Dios. No había más nadie que pudiera hacer, ¿sí? Dar ese paso, esa luz verde para que pudiera transitar el camino, ¿sí? Así que vemos que Hanukkah, ¿sí? Conmemora la victoria de los macabeos contra el ejército sirio-griego de Antíocos. Una victoria, ¿sí? Que iba en contra de todas las posibilidades, de todas las probabilidades. ¿Sí? Vemos que, ¿cuál es la diferencia aquí de Hanukkah y Purim? Que Hanukkah, los griegos lo único que era, ¿a qué? Quitarnos la fe en Dios, ¿sí? Eliminar nuestra qué, nuestra forma de vida, ¿sí? O nuestra religión, ¿sí? En cambio, Purim quería exterminarnos. Eso, ¿verdad? Dos puntos muy diferentes, ¿sí? Así que vemos que el rezo, el rezo de Azinim, Azinim, la describe como la victoria de los pocos sobre los muchos y de los débiles sobre los fuertes. El rezo al Azinim es el rezo que se hace después de el Amidah, ¿sí? Después de la Amidah, ¿sí? O el Shemonesa, ¿sí? Y se hace en el abril, ¿sí? Claramente, cuando comenzamos Hanukkah, ¿sí? Lo comenzamos a hacer en el abril. Ahora, durante la mañana, el Shahi y el Minha, ¿sí? Que son el rezo de la mañana, el rezo de la tarde y el abril, que es el de la noche. O sea, realmente, pues, en el primero que abre el día, porque nuestro comentario es el comienzo de noche, ¿sí? Nuestro día. No hay diferencia al calendario secular, ¿sí? Entonces, lo encontramos ahí, ¿sí? Ese mismo rezo, ¿sí? ¿Sí? Le damos gracia a Kadosh Baruch Hu por habernos protegido, ¿sí? Por habernos ayudado, ¿sí? Así que pese, ¿sí? Así que pese a hacer de antemano, ¿sí? De antemano que no había ninguna forma natural de ganar la batalla. Vemos que los macabeos, los jazmoneos, pusieron su fe en Dios y fueron a la guerra y tuvieron éxito. ¿Sí? O sea, cuando una persona está enfrentando una batalla, necesita enfrentarla. ¿Sí? Como el more que puso, ¿sí? Baruch HaShem que está con nosotros, ¿sí? El more que está mejor, Baruch HaShem. ¿Sí? Eso, vemos que, vemos que uno no enfrenta la oscuridad si no la va apagando con la luz. ¿Sí? Uno necesita enfrentar. Si el yeserá, si la malinclinación detecta, ¿sí? Percibe que tenemos miedo, entonces él se va a hacer más fuerte. ¿Sí? Es como salir a la guerra. ¿Sí? El pueblo era poco. Los macaberos eran poco comparado al ejército griego. ¿Sí? Pero ellos decidieron salir a la guerra confiando que Dios iba a estar con ellos y les iba a dar el éxito. ¿Sí? A veces el problema es, o posiblemente el problema es, que a veces desconfiamos. ¿Sí? O puede ser que desconfiemos que lo podemos lograr. O puede ser que realmente no lo queremos lograr. ¿Sí? O sea, hay que tener una seguridad. Yo quiero salir de esto, yo quiero batallar, pero no podemos dejar a cada uno, claro, hay que hacer rezo. ¿Por qué hay que hacer rezo? ¿Por qué hacerse el tefiló? ¿Sí? La plegaria. Porque Dios desea escucharnos. ¿Sí? Desea hablar con nosotros. ¿Sí? Pero también no podemos solamente centrarnos a hacer rezo, rezo, rezo y no mover ni un dedo para enfrentar esa batalla que Yesara, que Dios le permitió a Yesara que nos tierra. Imagínese usted un soldado que vaya a la guerra y que de repente salga corriendo. ¿Sí? Por eso dice que la guerra, no todos los hombres pueden ir a la guerra. ¿Por qué? No puedes salir corriendo. ¿Sí? Tienes que inclusive estar bien pendiente que tu enemigo no ataque, no te ataque y no ataque a tu compañero. ¿Sí? Eso significa que el Yesara no te va a atacar a ti solamente. Va a atacar a todo el que está a tu atendido. ¿Sí? Para debilitarte. ¿Sí? Muy bien. Así que vemos que no se puede discutir con los resultados. De toda forma, la decisión de atacar una fuerza sumamente superior en estas circunstancias es sumamente, es sumamente problemática de acuerdo a la de judía. ¿Sí? Claramente, en este tipo de comportamiento no es simple permisible. No es siempre permisible. En el judaísmo está prohibido gestos de resistencia inútiles que solo pueden ser categorizados como suicidas. ¿Sí? Personas que tristemente toman la decisión de quitárselas. Como si eso fuera a resolver un problema. Al contrario, lo que haces es que te hundes más. Porque posiblemente no aceptaste la disciplina y el sufrimiento que estabas pillando. ¿Sí? O la batalla que estaba ayudándote a crecer. ¿Sí? Y decidiste hacer lo equivocado y ahí te vas a enfrentar con algo peor que es lo que estás enfrentando aquí. ¿Sí? Por eso, siempre, ¿sí? Hay que pedirle a cada brujo. Estamos en medio de la batalla. ¿Sí? Confiar. ¿Sí? Hacer tefiló. ¿Sí? No solamente él, él, si decidió, como estaba escuchando un shibur hermoso del rabino, no a este, no a este, yeko, este, nakash. ¿Sí? Un shibur muy hermoso. ¿Sí? So, necesitamos que hay que tener todas las herramientas. ¿Sí? Hay que tener todas las herramientas. ¿Sí? Claro, a veces vamos a sentir que no podemos lograr salir. ¿Sí? Y mientras pongas dudas, mientras pongas dudas, Dios no puede ayudarte. ¿Por qué? Porque tú mismo no crees que él te pueda ayudar. Claramente, si alimentamos al miedo, él se va a tornar más poderoso. Entonces, mientras más, vamos a ver, vamos a ver la batalla con más densidad. Vamos a ejemplo, si hay 500 soldados, vamos a ver como si tuvieran 1.000. ¿Sí? Y si hay 200, vamos a ver como si tuvieran 400, porque el miedo se incrementa. ¿Sí? Te paraliza. ¿Sí? Te hace, te hace debilita. ¿Sí? 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 Bien. Así que vemos que en la línea con esta filosofía, cuando vemos que Amán proclamó su decreto de genocidio en contra de nuestro pueblo, cuya abolición celebramos y conmemoramos y conmemoramos con la festividad de Purín, ¿sí? Los judíos no libraron una batalla. ¿Sí? A diferencia de Hamra, que tuvimos que librar una batalla. Vemos que en el Sefer Esther, ¿sí? La La Megila Esther, ¿sí? Vemos que menciona ayunos públicos, rezos y arrepentimiento como los métodos de resistencia que adoptaron los judíos. Nos vamos a preguntar, Si yo hice este Shubá, ¿por qué sigo tropezando en el mismo hoyo? ¿Saben lo que es este Shubá? ¿Sí? Retorno, arrepentimiento. ¿Por qué sigues tropezando? Porque Dios sabe que no ha sido realmente verdadero tu arrepentimiento. Por eso vas a volver a tropezar, a tropezar, a tropezar hasta que, hasta que sepas, hasta que toques fondo, como decimos en español, hasta que entiendas, ¿sí? Y te arrepientas de corazón. Hasta que no, o sea, no te arrepientas que es lo que se conoce como Shubá, un arrepentimiento, ¿sí? Un retorno verdadero, completo. Vas a seguir cayendo. Y mientras más escaves el hoyo, ¿verdad? El pozo, más fondo se va a romper. ¿Sí? ¿Sí? Por esa razón, ¿sí? Muchas personas se pueden preguntar, ¿por qué sigo? Si me arrepiento y vuelvo y caigo. ¿Sí? Porque no es una verdadera Shubá lo que estás haciendo. ¿Sí? Recuerda que acá el brujo inspecciona el corazón. y lo que nosotros no vemos, él lo ve, él lo conoce, él sabe, ¿sí? Si hay una pequeña dudita, ahí lo dañaste, ahí se dañó todo, ¿sí? Es como enfrentar al enemigo y voy a la batalla y tengo una duda, ¿sí? De que voy a, que voy a morir. Y entonces ahí, claramente, pues, sentí una duda y ahí caí. ¿Sí? Pero es cuando uno enfrenta, inclusive cuando vemos que fuimos a conquistar Eres Canaán, ¿sí? La tierra de Canaán, quien luchó por nosotros fue a cada dos grupos. Inclusive, cuando vino a Amalek, ¿sí? A atacarnos, después que salimos de Israel, de Egipto, ¿sí? Estábamos cansados, estábamos realmente sedientos, ¿sí? Vino a Amalek y nos atacó. Así nos ataca a Israel. Cuando estamos cansados, cuando estamos sedientos de Toira, cuando estamos cansados, ¿sí? Que estamos, falta de muná, falta de confianza, ¿sí? Falta de fuerza, de tefiló, ¿sí? De pregaria, ¿sí? De conexión. Entonces, el Yese dice, este está cansado, ¿sí? Este está agotado, ¿sí? Está sediento, nos está estudiando Toira, ¿sí? Entonces, viene y nos ataca. Pero, ¿qué pasa? Vemos que Moshe Rabenu, estaba con Aarón, y estaba con Ur, ¿sí? El esposo de Mila, ¿sí? ¿Qué pasaba con Moshe Rabenu? Cuando bajaba las manos, perdía. Cuando las subía, ganaba. ¿sí? Cuando estamos haciendo las cosas bien delante a cada uno, suyugándonos a su voluntad, ¿sí? Porque amar a Dios no es, que amar a Dios y hacer mi voluntad, eso no es amar a Dios. Eso no es amar a Dios. Eso es un doble sentido. Eso es un engaño que la persona hace. ¿sí? Amar a Dios es suyugarnos. ¿sí? Así como lo hizo Joseph, se suyugó a cada uno. Así como lo hizo Abraham. Inclusive con Abraham le dio diez pruebas. ¿Quieres continuar? Vamos a ver. Cada prueba ¿quieres seguir? Analizaba, cada uno lo analizaba Abraham abriendo. ¿sí? Lo probaba en cada sentido. Quiero ver si te quejas, quiero ver si haces esto, quiero ver si lo otro, para ver. ¿sí? Pero Abraham decía que esa es tu voluntad, seguido. Muy bien. Vamos al próximo paso y así su siguiente. ¿sí? Claramente, Bueno, decía Abraham, Dios estaba con él y todo. Abraham fue atacado por el Jezará como nosotros somos atacados. Inclusive en el caso de él más. Porque él iba en la columna principal para después seguir las demás columnas. ¿sí? Y vemos como que trajo a Ismael. ¿sí? El Jezará trajo a Ismael a través de acá como para desanimarlo. ¿sí? Como decirle a Sara, no puedes tener hijos. Por eso es que Dios envió en realidad al malá, ¿sí? Al ángel y le dijo, ¿acaso es algo imposible para Dios? ¿sí? Porque ya ella estaba como que no va a ser agar, ¿sí? Y pues ya yo no tengo hijos, ya yo te uso a persona mayor, permite, pues, ¿sí? no puedo. El Jezá, el Jezá, el Jezá, el Jezá, para mí, ¿acaso para mí hay algo imposible? ¿sí? ¿sí? Entonces, por eso vino Jezá. ¿sí? ¿sí? Lo mismo vemos, ¿sí? Cuando nosotros queremos enfrentar a Jezá, yo soy el Superman, el más fuerte. No podemos enfrentar la batalla sin el Catorce Partido. Es imposible. Pero para enfrentarla, como vuelvo y repito, necesitamos subyugarnos a él. ¿sí? Y para subyugarnos a él, tenemos que soltar todo lo que me obstaculiza alcanzar. ¿sí? Tengo que soltar todo lo que me obstaculiza alcanzar. ¿sí? ¿sí? Por eso hay personas que pierden la batalla y pasan tiempo y tiempo y tiempo y dios no me escucha, ¿no? El que no escucha a Dios eres tú. No es que Dios no te escuche. ¿sí? Es muy importante. Así que vemos que ellos no intentaron librar una batalla ya que tenían muy pocas posibilidades de salir victoriosos sino que le pidieron ayuda a Dios. Aquí en la en la la objetividad de Purín ¿sí? Sabía ¿sí? Había que pedir a Dios pero sabemos que en el en el en el en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios ¿sí? No aparece el nombre de Dios pero sabemos que Arcados Barujú es el que estaba dirigiendo la compás la 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 orquesta ¿sí? ¿cómo sabemos que era Dios estaba dirigiendo a la orquesta? Porque de repente Basti ¿sí? la saca ¿sí? y entran ¿sí? a Esther de todas las mujeres que había Esther fue la elegida ¿sí? y fueron así no pero Esther a lo mejor era bella ¿sí? Esther era bella pero había mujeres también había doncellas bellas también ¿sí? de muchas mujeres Arcados Barujú eligió digo este este Asurio eligió a Basti digo a Esther que para revelar se conoce como Adasa ese era su nombre origina Adasa ¿sí? entra Esther a reina ¿sí? y después vemos que Amar también entra a escena ¿verdad? a la tarima ¿sí? pero Esther no se defendió con batallas sino que se defendió con rezo pero Esther Esther estaba ¿qué? era una mujer que humilde se suyugaba a Cádor con barco ¿sí? inclusive servían pues cerdos servían a cerdos en la festividad del rey ella se mantenía así como Daniel ¿sí? así como Daniel se mantenía fiel a la toira cuando uno se mantiene fiel a la toira eso es amar a Dios ¿sí? porque estoy escuchando y estoy obedeciendo lo que Dios me dice que necesito hacer ¿sí? de esa forma es que podemos vencer en la batalla ¿sí? mientras tanto ¿sí? como si usted va en el ejército hay unas reglas ¿sí? hay unas reglas si usted hace lo que usted quiera pues va a perder o no va a poder participar en la batalla ¿sí? hay normas son la misma forma para que Dios nos proteja nos ayude necesitamos ¿qué? seguir ¿no? ¿sí? si yo estoy pidiéndole a Dios ejemplo estoy pidiéndole a Dios ¿sí? y que a cada uno me conteste mi petición muy bien cada uno me conteste mi petición Baruch Hashem ¿sí? estoy pidiendo la petición ¿qué es lo primero que necesitas hacer? el acto irá que no dirá no irás delante del altísimo no irás delante de cada uno sin con las manos vacías con las manos vacías ¿qué significa? no es que vas a buscar a Dios y ah ahora Dios me va a ayudar no no vas a ir con las manos vacías significa no vas a ir con pecado pedirle a Dios que te ayude en algo cuando cuando no sabes cuando estás en haberos con transgresión cuando estás haciendo algo que no le agrada a él ¿sí? hay que ir con las herramientas necesarias ¿por qué dice en el Salmo 145 que a cada otro escucha ¿qué? a los justos a la voz del de qué hace lo que es correcto ante Dios ¿sí? más los demás no los escuchan ¿sí? a menos que la persona la persona dice yo quiero cambiar usted sabe que muchas personas le dicen yo quiero cambiar yo quiero cambiar están rezando muy bien eso es bueno eso es bueno pero no te bases solamente en palabras también necesitas acción ¿sí? necesitas moverte ¿sí? porque con hablar que Dios a Dios me ayude y yo no hago ni un dedo entonces no se puede ¿sí? porque el Yesara va a intervenir tengo un libre acción ¿sí? y para romper esa 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 ese libre ese libre anventrío por así decir para romper ese esa 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 pecado esa transgresión ese mal hábito tengo que mover mis pies tengo que buscar las formas ¿sí? y ya y entonces a cada otro le dice Yesara falta ¿de por qué? porque está buscando y se está moviendo pero si la persona no se mueve el Yesara le va a decir no el que no le va a vender yo no puedes hacer nada hasta que no se no se mueva y por eso vemos que los jamoneos salieron actuar podían quedarse esperando que Dios nos ayudara ¿sí? a diferencia de Purín ¿sí? que fue ¿qué? plegarias pero hicieron plegarias y ayunaron y confiaron ¿sí? además que estaban ¿qué? Esther estaba pura Magdoqueo era un hombre recto ¿sí? íntegro ¿sí? ¿bien? por eso también podemos ver que a veces cuando las personas van ejemplo cuando las personas caen en la batalla significa que esa persona no es que Dios no la ayudó es que esa persona no se ayudó a sí misma pero que Dios dice la tome ayúdame en este problema para quedarme en el mismo problema ¿sí? lo importante es aprender aprender a diferenciar a saber elegir no yo quiero el bien yo quiero el bien yo quiero el bien y luchar por el bien luchar por la bendición luchar por la vida ¿sí? eso es lo importante así que ¿cómo cómo podemos entender la diferencia que hubo en la forma de actuar del pueblo judío a la historia de Hanukkah y Purim siendo que ambas situaciones se ven sumamente similares al menos superficial ¿sí? también te vemos que esta es la explicación que presenta Ra el Hanah el nombre de su mentor el Jafen Hai ¿sí? de bendita memoria la reacción del pueblo judío en cada caso fue la correcta de acuerdo a la ley judía ¿sí? a la Lajá ya que ambas se ajustaban al tipo de peligro que enfrentaban ¿sí? no todo el mundo enfrenta el mismo peligro hay diferentes tipos de peligro es único la situación cada persona es una batalla diferente por eso no podemos aconsejar al que está al lado ni al que está al lado ¿sí? ¿por qué? porque cada persona necesita es una batalla diferente con herramientas diferentes y actitudes diferentes ¿sí? ¿bien? así que Amán nos amenazaba con genocidios ¿sí? él no ofrecía cremencia a quien abandonara en el judaísmo ¿sí? todos los judíos serían asesinados el trece de la edad ¿sí? vemos que la diferencia de Antíocos le ofrecía clemencia al pueblo judío a quien estuviera dispuesto a abandonar el judaísmo ¿sí? ¿bien? así que todo lo que el judío tenía que hacer para poder obtener todos los derechos y privilegios de un ciudadano griego era adoptar un estilo de vida griego ¿sí? a diferencia de Purín ¿sí? que Amán no quería exterminar ¿sí? ¿muy bien? así que vemos que Ra el Haná explica la obligación principal que impone la misba de creer en Dios ¿sí? sobre el pueblo judío es el requerimiento de aceptar sus edictos cuando no aceptamos los edictos del Yer Sehará ¿sí? nos vamos a convertir en su enemigo y nos va a atacar con fuerza pero somos amigos de Dios nos convertimos ¿sí? nos acercamos y ahí recibimos protección ¿sí? y a cada otro nos va a proteger a diferencia cuando nos alejamos de Dios ¿y de qué? aceptamos ¿qué? porque el Yer Sehará es más fuerte y pensamos que el Yer Sehará es más fuerte ¿sí? y no puedo salir no quiero hacer esto no quiero hacer lo otro ¿sí? pues entonces me convierto en enemigo de Dios y me pierdo la protección de él ¿sí? como quiera a diferencia del Yer Sehará el Yer Sehará nos va a destruir seas amigo de mí a diferencia de Dios ¿sí? Dios no es así ¿sí? Él nos va a disciplinar pero por nuestro propio bien ¿para qué? para que intentamos a no volver a repetir la misma la misma actitud ¿sí? y que tengamos pendiente de no volver a tropecer en otros asuntos ¿sí? ¿bien? así que vemos que si Dios permite que un edicto de genocidio se emitir en contra del pueblo judío entonces un creyente debería aceptar el hecho de que este edicto es correcto ante los ojos de Dios ¿sí? que ha sido determinado Dios ¿sí? ¿cuántas veces lo vemos en esta nave? un remanente se mantendrá de Dios ¿sí? a veces preguntaba ¿acaso terminará sobre el pueblo de Israel? no un remanente se mantendrá ¿sí? el pueblo de Israel nunca va a ser el estilo de Baruch Hashem ¿sí? somos como las plantas ¿sí? que nos arrancan y volvemos ¿verdad? y volvemos a nacer otra vez ¿sí? eso es lo que miraba el faraón el faraón decía hago toda esta cosa y te mato a los bebés y siguen naciendo más ¿sí? pero lo que no sabía el faraón era que cuando él echaba a los niños al río es maravilloso en mi flash que dice que a cada barujo enviaba al ángel para que los moviera hacia la orilla y el ángel los cuidaba ¿sí? y por eso es que se agrupaba más y más y más y más y claramente el faraón no se da de cuenta porque Dios puede cegar a la persona malvada para que no vea ¿sí? así como le puede abrir los ojos al justo para que vea el peligro le cierra los ojos al malvado para que no ¿sí? porque para él no hay nada imposible ¿sí? inclusive a veces podemos preguntarnos que vamos cruzando la calle a mí me pasamos cruzamos la calle y de repente no vimos ni que la luz estaba ni verde ni verde pasamos y de repente viene un náutico y como que para ahí ¿cómo? porque Dios lo hizo ¿sí? porque nada sucede sin la voluntad de él ¿sí? así que si ellos no merecían entonces un Dios justo no habría permitido ese dicto fuese emitido en primera instancia ¿sí? pero sabemos que Dios es justo ¿sí? pero también hay que ser justos ¿sí? no podemos reclamar a Dios ser justo conmigo yo ¿sí? inclusive la parasha Miqués que comenzamos ahora nos enseña a tener compasión empatía ¿sí? ¿sí? empatía con el dolor ajeno ¿sí? tener empatía no solamente decir yo tengo dolor yo tengo dolor tengo problemas tengo tú no eres el único hay personas que están peor que tú ¿sí? personas que están en la cama ¿sí? que están solos que lo están maltratando y tú te sientas a mirar tus problemas ¿sí? hay que tener empatía empatía significa pensar no ser egoísta solamente decir yo tengo esto yo tengo esto yo tengo esto yo tengo esto no eso no está bien ¿sí? la fuente del problema no era Amán ¿sí? pero debía ser que había algo terrible mal con el pueblo judío ¿sí? podemos preguntar la fuente del problema no era Amán ya que él era meramente quien lo estaba ejecutando a Kadosh Barujú ¿sí? lo permitió o sea que no fue Amán él no vino a la escena sin el director decirle entra a la escena ¿sí? fue a Kadosh Barujú que lo hizo ¿sí? él solamente estaba ejecutando la orden de Dios y por ende la solución no era atacar a Amán sino buscar el arrepentimiento del pueblo de Israel y eso es lo mismo que le hace a Kadosh Barujú le dice a Yesara a la mala inclinación ve intenta aquel ve y hace sufrir aquel ve y ataca ¿para qué? para que esa persona haga teshuva porque inclusive hay personas que siguen haciendo pecado, pecado, pecado y no le pasa nada ¿sí? no le pasa nada ¿sí? como que no despierta sigue pecando a Dios es bueno Dios es bueno bienvenido y sigue pecando ¿sí? pero llega un momento que el hilo la soga se acabó ¿sí? llegó hasta su fin y ahí a Kadosh Barujú es paciente pero cuando ves que una persona no actúa por sí misma entonces vamos a actuar de otra forma ¿sí? por amor a la persona no significa que le quiera hacer daño por amor a la persona por eso es que no podemos decir como ¿verdad? como dicen otras creencias otras religiones que que el diablo nos ataca ¿sí? no y le dicen la culpa al diablo ellos no tienen culpa ¿sí? o le buscan un chivo espiatorio ¿sí? cuando una persona sufre ¿sí? y pregunta si yo nunca he lastimado a nadie ok detente analiza cuántas veces no he lastimado a Dios pero a Dios no lo puedes lastimar sí tú estás lastimando ¿sí? ¿cómo lo estás lastimando? estás lastimando la creación porque a través de tus malas actitudes otros te imitan de igual que las mismas actitudes buenas ayudas a otros también a hacer cosas buenas ¿sí? entonces estás lastimando a Dios estás infligiendo la vida ¿sí? si usted pasa en una autopista o en una carretera y está la luz roja y usted se la pasa y viene una persona y tiene la luz verde y usted tiene un accidente ¿acaso usted no lastimó a alguien? ¿sí? lastimó a alguien porque infligió la ley ¿sí? pero ¿qué pasa? ah, me voy a comer a la mejor de las 3 de la mañana y nadie viene en el camino y cuando viene ahí a Yeshara cada uno lo envió que enviara a Yeshara y ahí tuviste una cinta ¿sí? por eso a veces decimos Dios repetimos la transgresión Dios no me va a castigar y ah, no me pasó nada el otro otra pasa después otra vez repito ah, no, no me va a pasar nada sigue jugando ¿sí? es como el jueguito de la cuica va a llegar un momento que te vas a qué a enredar en la zona ¿sí? así que la fuente del problema no era Amán como hablamos ¿sí? pero Amán era el hombre que Dios había elegido para que el pueblo israelense ¿verdad? el pueblo judío se arrepintiera y por esta razón vemos que los judíos no fueron a la guerra sino que enfocaron su energía donde se necesitaba en hacer las paces con Dios hacer las paces con Dios vemos que Altiuco por otra parte no quería dañar a los judíos ¿sí? quería destruir su religión ¿sí? nuestra relación con Dios que hoy día lo vemos ¿sí? hoy día lo vemos como hay otras religiones que quieren que los judíos se salgan de judaísmo y todo por así ¿sí? así que vemos que un edicto en contra de la religión nunca es de Dios sino que es de Satán pero ahorita mencioné el edicto y es los mandamientos perdón de los mismos ¿sí? es de Satán el Satán es el que seduce insista a la perdida insiste a la persona después va a incitar a Dios toma el edicto el decreto baja y lo acata ¿sí? pero a Kadobaru no le dice cómo va a atacar a catar él le presenta como fiscal le presenta cómo él quiere atacar ¿sí? por eso vemos con Job que a Kadobaru le dijo ve no toques su alma ve y haz como tú quieras ¿sí? pero no toques su alma ¿sí? o sea cada uno le dice al Satán cómo va a cumplir el edicto ¿sí? si no el Satán lo va a cumplir a la forma de Dios bajo las reglas de Dios claramente ¿sí? así que vemos que el trabajo de Satán es lograr de cualquier forma que los judíos abandonen su religión inclusive ¿sí? vemos que hoy día vemos muchas religiones ¿sí? que insistan al pueblo sedusan al pueblo como he dicho sedusan al pueblo a abandonar ¿sí? con muchas mentiras muchas cosas ¿sí? pero también a Kadobaru nos dice que es una prueba está probando al pueblo judío la fe y la lealtad que debemos tener así ¿sí? ¿sí? así que no normalmente él solo tiene permiso el Satán solamente tiene permiso de tentar al hombre y no de amenazarlo por la fuerza ¿sí? ¿sí? la persona toma la decisión ya estamos terminando toma la decisión ¿sí? ahí está el algo de la vida con todas sus virtudes con todo lo bueno aquí está el algo del conocimiento del bien del mal ¿sí? tú eliges ¿sí? tú eliges ¿cuál fue el problema de Jaud? mentirle a Dios ella le mintió a Dios ella quería comer del fruto del fruto del bien en el mal por eso se dejó tentar cuando una persona se deja tentar por el Yeshara porque quiere hacerlo ¿sí? y por eso la persona cuando dice soy culpable de entrar al cabo yo soy culpable lo hice con el todo intención ¿sí? entonces esa persona recibe misericordia de cada uno y lo perdona ¿sí? porque la persona lo hizo con toda la intención el Yeshara lo único que le puso fue ¿qué? la prueba y la persona si lo hace es porque quiere con toda intención por eso vemos que Josef cuando estaba con la esposa estúpida ¿sí? él podía ¿qué? él podía caer dice Israel que estaba a punto de caer pero él ¿sí? vio y se recortó las leyes de Dios a cada grupo le permitió ¿sí? que viera ciertas cosas ¿sí? y él se resistió significa él se resistió en todo que significa que él no quería caer él no quería hacer eso ¿sí? cuando una persona se resiste a su Yeshara entonces Dios desde Shammai lo ayuda a vencer ¿sí? claramente va a ser posiblemente dos o tres veces porque ella insistía ella se cambiaba diferente a vestimenta lo buscaba utilizaba diferentes perfumes diferentes aromas ¿sí? lo seducía ¿sí? diferentes formas así que Yeshara también nos va a seducir de diferentes formas ¿sí? si no caíste en una vas a caer en la otra y si no caíste en la segunda vamos a la tercera ¿sí? pero cuando la persona se resiste cuando la persona sale corriendo ¿sí? entonces de Shammai lo ayuda por eso vemos que a cada grupo lo sacó lo de ese fue y permitió que ya se quedara con que con parte de su ropa ¿sí? y ahí se fue y a cada grupo prefirió mandarlo al lugar no porque le había hecho algo mal para protegerlo de la muerte por ser putifal ¿sí? y vemos que a cada grupo lo siguió bendiciendo ¿dónde está? ¿sí? inclusive no era no era preso ¿sí? estaba que era el ayudante del canse ¿sí? ¿sí? pero vemos que Joseph cuando vino el copero y el panadero ¿qué pasa? puso su confianza en el copero ¿sí? y a cada grupo dijo porque hayas pusiste tu confianza en un hombre ahora vas a estar dos años más porque ahí cayó en lo que el Jezara quería ¿sí? porque se desesperó ¿sí? y después lo sacó y lo puso donde sabemos donde lo puso a Virrey o el nador de todo el alto y bajo ¿sí? así que vemos que la falta de resistencia le da el poder de hacer que los judíos abandonen su religión por la fuerza ¿sí? de toda forma un edicto que fuerza que fuerza a un judío abandonar la toira no viene de Dios ya que Dios le ordenó al judío respetar la toira en todo momento y no abandonarla así lo digo esta toira es eterna ¿sí? si una religión te dice no que no hay toira no le creas ¿sí? porque es el Jezara que está utilizándolos para que y claramente va a jugar el juego de ajedrez muy bien si usted no sabe jugar ajedrez le va a ganar va a utilizar todas las mejores formas para poder atraer al jejudí al camino equivocado ¿sí? ya sea de una forma como la otra ¿sí? pero Dios nos dijo esto es eterna ¿sí? y eterno es eterna ¿sí? no tienes tira porque la toira es la boca de Dios y Dios es eterno la toira también es eterna y la mismo son eternas mientras estamos aquí y en el mundo venidero también son eternas porque allá va a haber ¿qué? buena mismo allá va a haber toira significa todo bueno ¿sí? va a haber el álbum de la vida que las personas desprecian día a día y toman el fruto del árbol y por eso vemos que Jaba mintió Jaba mintió ella quería comer del fruto después le echó la culpa a la serpiente no la serpiente no fuiste tú el que quiso comer no la serpiente ¿sí? y después vemos cada adición culpa a Dios no la mujer que tú me creaste ni dio de comer no tú comiste porque quisiste no porque ella te dio de comer así que vemos que todo por lo tanto el pueblo judío se enfrentaba a un edicto del satán no de Dios ¿sí? en una situación como esa hay que ir a la guerra ¿sí? en el caso de los ¿verdad? de los mal de los griegos así que vemos que el pueblo judío siempre puede sobreponerse a los edictos del satán a través del autosacrificio sin importar cuán grande sea el poder de apoyo a estos edictos ¿cuál fue el problema? que nos empezamos a asimilar con los griegos a volver a la ciencia a esto a lo otro ¿sí? la filosofía ¿sí? y empezamos a olvidarnos de Dios cuando nos alejamos de la toiga nos olvidamos de Dios porque es la boca de Dios y si yo no escucho la boca de Dios me estoy alejando de Dios me estoy olvidando de Dios ¿sí? muy bien para un Hashem ¿sí? hemos terminado ¿sí? sé que es importante hijos ¿sí? es importante que aprendamos a que a mantener la boca de Dios en nuestra vida ¿sí? te dicen no hay toiga no le creas hay toiga porque si no hubiera toiga entonces no hay Dios ¿sí? ¿more? ¿quieres decir algo hijo? hola buenas noches Hax Hanukkah Sameach Lekulhan Bonika Hanukkah a todos bueno quisiera yo recalcar algo aquí lo tengo anotado que es la que está diciendo que eh que 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 Jamán Arashá quería destruir al pueblo Yehudí mientras que Antíoco Epífanes era el loco no quería destruir al pueblo de Israel sino que quería sacar la toga de todo Am Israel qué qué peor muerte qué peor muerte espiritual aquella de una vida sin toga qué peor muerte de aquella de asimilarse de Akolagoi de todas las naciones y dejar la Torah la Torah perfecta la Torah buena yo creo que por lo menos Aman Arashah fue sincero fue sincero porque él demostró su verdadero su verdadero su verdadero su verdadera garra mientras que la cultura Elena podemos ver que la cultura Elena tiene ese rasgo ese rasgo de que te quiero matar pero te voy a abrazar hoy en día podemos ver eso podemos ver eso y también voy a recalcar algo que dijo usted querido Jajam cuántas personas inclusive se disfrazan de judíos para desviar extraviar de toda la Torah verdadera de todo y a eso debéis resistir y eso recordamos en esta festividad hasta hoy en día la cultura Elena quiere que nos asimilemos quiere que dejemos la Torah verdadera para que podamos decir tomar algo algo que fue diluido cuando está diluido ya no sirve ya no sirve está diluido si alguien te viene con togá y no no aceptes el que te viene con togá togá esa es la verdad no existe otra no existe la Torah y no solamente la Torah entonces ahora estamos como estamos diciendo a la oscuridad la oscuridad no se le no se le pelea la oscuridad no se le combate que se hace la oscuridad se ilumina así que sea una luz tú cuál es la luz cuál es la or or la luz de la Torah no pelees con nadie Moreola no necesita que tú pelees con nadie sino demostrando la luz de la Torah vamos a disipar esa oscuridad esa oscuridad que nos quiere apartar de Akadosh Baruj Hu que nos quiere cerrar nuestros ojos que trae muchos conflictos con el prójimo para que podamos seguir la senda verdadera muchas gracias querido querido Ra y feliz Hanukkah a todos vamos a tener el More nuevamente con nosotros solamente le estoy dando un poquito de vacaciones para que se reorganice un poco y esté con nosotros nuevamente aunque hoy ya lo veo Baruj Hashem un poquito ya renovado Baruj Hashem así que eso eso es lo que deseo de muy bien así que pronto lo vamos a tener entonces hijo así como dijo el More es muy importante cuidarnos ¿por qué? porque Yeshara se disfraza de mil formas y de mil maneras si una persona aleja te aleja de la cueva entonces aléjate de la persona y más si es Yehudí un momentito que la cámara se me se me fue un momentito ok ahora sí si una persona te aleja de la toira y más un Yehudí necesita también cuidarse y lo mismo un Yehudí necesita cuidarse de no caer en las seducciones de Yeshara somos un pueblo especial un pueblo apartado para cada grupo un pueblo que a cada grupo luchó sí nos liberó nos sostuvo y nos sigue sostuviendo sí hizo un pacto eterno sí con nosotros entonces nosotros necesitamos que también cuidarse que a veces nos llama la atención muchas cosas sí hay personas que inclusive son Yehudí se casan con personas no judías necesitas cuidar no es solamente dejarte llevar por el gusto o por la belleza hay una crianza sí y debete también cuidar a tus hijos antes que nacen a tus nietos porque imagínense que estén en una división quien va a sufrir no solamente es tu hijo también van a sufrir ustedes sí muy bien eso es muy bonito sí todo lo que hay afuera pero a cada grupo nos dio una elección como pueblo escogido a las demás naciones Dios le dio la elección lo que quisiera realmente con las siete leyes también no pueden tampoco es que no tienen leyes también hay siete leyes sí y sus anexos sí pero el pueblo judío nos dio 613 mismo sí son un pueblo muy diferente a las demás naciones no se nos olvide que dijimos a veces queremos asimilarnos a las demás naciones y querer como las demás naciones pero no no podemos ser como las demás naciones sí porque las demás naciones sí no estoy diciendo todo el mundo sí no estoy diciendo todo el mundo pero las demás naciones sí no aceptan la voluntad de Carlos eso es muy importante las demás naciones no aceptan la voluntad de Carlos es muy importante ahora si usted esa persona se casa y hace la conversión correctamente es bien recibida del pueblo judío sí recordando siempre hijos sí eso recuerden siempre que quien acepte quien tiene que aceptar a una persona es a Carlos no es el Bein el sacerdote es el Bein que necesita aceptar sí cuando uno se casa o no es una conversión se casa con Dios y con la fe no se casa con el pueblo solamente se casa con las leyes sí se casa con las tradiciones con las costumbres sí se casa con la familia sí también se casa con la suerte vale lo que yo sí así que como un pueblo judío necesitamos siempre mirar y cuidar las normas de Dios a veces puede ser que sea un poco fuerte para nosotros tomar decisiones sí a veces puede ser fuerte para nosotros tomar decisiones sí pero el pueblo judío no se debe de asimilar a lo que hacen las demás naciones sí porque hoy día Baruj HaSher hay muchas personas que están buscando sí muchas personas que se están forzando sí pero esas personas son las que Dios está sacando de el lugar no tenían que estar sí si ustedes están aquí porque quieren estudiar porque Dios los trajo aquí no porque ustedes quisieran sí bien ustedes son parte por así decir aunque no hagan la conversión son parte del pueblo judío porque están aprendiendo del pueblo judío del monoteísmo están aprendiendo del Dios de Israel no hay que ser judío para amar a Dios y no hay que ser judío para respetar también a Dios lo importante es tener un corazón dispuesto fértil donde Dios pueda sembrar y realmente pueda salir buenas bendiciones y buenas actitudes en nuestras vidas Baruj HaSher hemos terminado gracias al moren gracias a toditos sí le deseo un dulce Hanukkah bueno no dulce porque pues le sube mucho el azúcar sí pero delicioso digo le digo dulce va y piensa entonces termina en el hospital con la diabetes sí se cuídense mucho sí Hanukkah nos enseña siempre mantener la menor encendida mantener nuestra alma encendida dispuesta sí luchar contra todo lo que vemos alrededor que puede ser muy sabroso pero aunque está permitido también nos puede hacer que tengan excelente noche nuevamente y mañana nos vemos con una nueva transmisión gracias moren y gracias a todos ustedes que tengan linda noche hasta entonces gracias 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 gracias